Organización Friscos, Pequeños Maravilla Para la gente, algo de Organización Génesis La gente de San Luis Potosí, la música de Organización Génesis La gente que viene de San Luis Potosí, en este programa La gente que, uy, y ahora sí les tocó excursión, eh Toda la banda de San Luis Potosí, que nos acompaña Vámonos en ese tema para discos del mole Llega mi compadre Fredito Y ese de Papá de Cá para mi canal, Hugo Pérez Sabor Para René Flores y Antonio Pérez Para los padrinos hasta Monterrey Y dice Llega mi compadre Luisito Wich Todo el combo callejero Para el calente Para el calante El calantito Juan Segundo Tiburoncito Contigo la banda de Huehuetoca Sus chicas babies Eddie Judit Para el Paquito Mix Un saludo Ya oigo la gente de ese Huehuetoca Allá Vamos a velar Dice Llegó mi compadre Iván Sonido América Ya oigo mi Norvita Nieto Hoy estamos hasta esta Huehueta El patrón Se llama Te seguiré esperando Y dice Llega mi flaquita de chocolate Ajá El patrón Hay esa carina de los ojos bonitos Para el Joseph y Valedor Toda la cuadra 18 Valle del Charco Ahí va Psychomanía El ping pong Ya presentes Y dice La banda Patrón Ahí salen las dos Son Dave y Cegados Chachihuapan Allí apenas subimos El día Sábado Para criticar En la banda La pastora Y te comandes Cegados El patrón Ajá Hoy te seguiré esperando Baila con sabor Sabe a Sabe a San Juan Dice Ahí ven esencial para Gaby Sánchez Para el amor de mi vida Me falta en mi canal El Seco Con el tema de ojitos bonitos Si quieres volver a mí Dice Ahí está mi canal El Quebo Allá Para el Seco Y Javi con mucho amor Allá Dice Ahí está mi compadre Seco Y Javi A la Guadilla Ramírez Ahí está la Guadilla Romero Mis anales Aquí en Ventepe Allá Échale sabor Para Genado y Mari En salud Que goza Aguas porque no se atoran las patas Dice Cuando te adoro Y a No No Dice Mami Cegados Latosos S.B.L. Dice Llegó la banda de Iseco De Azcala Luego Sandy Pitupo Y mi manía Juan Trompudo Mi niño Arco Luqui Los Ángeles California Se llama Te sigue esperando Llegó mi canal El Chivo Todos los Vengas En Zacateco Vaya C.R.L. Mis secados Camila Romero Aquí en Ventepec Para Sonido Costa Rica Papá de Felipe El Padre Y dice Sábado 28 de Octubre Acá nos vemos Sabadolito Sotilán Todo confirmado El Padrote Sábado 28 De Octubre Para mi gran amigo Gilberto Torres Hasta el Barrio Primero Ajá Dice Saludos a San Juanico Para mi copa De Mister Pérez Nos vemos El 19 de Diciembre Ángeles del Infierno Sonido Sibole El Padrote El Padrote Vaya Baby de Diablo Guajimalpa Familia H.M. El Padrote Ahí están los lindos Ojitos bonitos San Antonio Laísta Producciones Guajalpa Los Ángeles California Grillo Trompudo Ancaluki Zairus Sara Gustavo Lemín Juan Sandy Mando Yareli Abigail Y yo son de corazón El Padrote Si quieren Volver a mí Yo Te estaré esperando Si quieren Volver a mí Te estaré esperando Como dice Paltibronas Ancianos Ya presentes Esa noche Para sus sobrinos Polo Clachis Rodrigo Junior Aza Cuoco Que Toca Y El Composo A Yeddy Hoy nos acompaña Con Judit Ya presentes Vamos a mandar un saludo Para Dice Para mi compadre Creo que sí La familia Que nos acompaña Para la familia Larios Y mi canal El Lobito Que nos acompaña Con el Padrote Para el Chaggy Todos Intocables Vamos a hacer Una pausa musical Para el Bombón Y la banda De Ciudad Azteca Góvenes Vamos a hacer Vamos a hacer Una pausa musical Así que lo dejamos En muy buenas manos Viene la música De recuerdo La música Para la gente Grande Así que Y la música